hola bienvenidos a boxeo vivo con el terremoto de kansas estamos aquí listos para otro vídeo más tenemos un poquito de tos entonces como para no hacer el vídeo un poquito tedioso no a que se estén escuchando mucho los tosidos entonces este no estaba haciendo muchos vídeos que hay informaciones pero luego hay información basura no entonces pero de repente hay este buenos buenos este digamos combates en camino o análisis que se podían hacer de hecho ya está programada para el 23 de noviembre la pelea del del panterita neri contra manny rodríguez el campeón que fue derrotado por no hoy en no web y este pues si puede ser este una buena pelea no esté para ver de qué está hecho neri supuestamente neri pues debería estar el mejor físico o en forma en el para ese combate verdad pero pues todos sabemos que cuando se enfrenta un puertorriqueño con un mexicano cualquier cosa puede pasar y más si es este de una capacidad o de talento como manny rodríguez pero también este deja mucho que decir porque realmente de repente espera un poquito más de neri y tal vez sería el parámetro perfecto no esté para ver dónde está parado luis neri hay que recordar que pues último combate compañeros si bien este pues gana por knockout dejo un poco de dudas no porque al ser payano acabado o esté por no hoy en no web que es todos el rival del rival el que todo mundo pide no que de repente es este debería de ser el rival supuestamente idóneo para luis neri para ver dónde está parado no después de las controversias de de esas indisciplinas de peso y disciplinas de la antidoping algo así no esté aunque se quiere ver y más porque todos le llaman tramposo no como tramper y talla tipo de cosas no otra perita neri por ahí pero pues bueno este independientemente man y man y este no tiene la culpa man iba a tratar de hacer su pelea y va a tratar de este de salir a combatir ese día va a ser en la cartelera me parece de diante wolder contra luis ortiz este va a tener una gran pelea de hecho vamos a estar analizando la de previamente antes del combate de hecho este no no sé si en estos días haga se vaya a hacer un vídeo acerca de eso porque pues hemos estado un poquito malos no pero vamos a tratar de tampoco no hacerlo muy fastidioso entonces lo vamos a hacer un poquito más cortos pero realmente el tema de hoy pues no es ese no el tema porque bueno esta pelea que pues más que nada es interesante para ver como siempre no como siempre ocurre con chávez júnior de esa de esa figura controversial que aunque siempre este deja la polémica no que muchos siguen pensando que todavía tiene talento muchos siguen pensando que que pues que simplemente es un niño mimado no que es un niño que pues no antes que no entiende no que tiene que nació con las cualidades y nació con la con el donde la con el don pues el talento para boxear y tiene estatura tiene cuerpo tiene la popularidad se puede decir de cierta manera pero la desperdición o este caso contrario del canelo no que el este este la la popularidad la fue este la fue maniobrando no hasta llegar a un punto en el que pues ahorita por ejemplo es igual de popular que impopular no o sea no como es una persona es un personaje que no es indiferente para nadie no si no lo quieres porque no lo quieres y este si lo quiere porque lo quieren entonces pero todo el mundo habla de todo el mundo es eso que realmente es lo que vende hoy en día a diferencia de chávez júnior no que sin disciplinas y este pues su falta de compromiso no porque hasta con los entrenadores siempre ha quedado mal siempre ha salido mal este pues de los ignacios no inclusive después de di roj de nacho berinstein de de varios este entrenadores que inclusive deja plantados no entonces pues este a esa poca seriedad pues se le agrega a un factor que que hay un personaje como dan y jaco que también pues está interesado en el combate no me parece que sería un combate en las 168 libras para el el día 20 de diciembre que es la fecha que están manejando no que realmente pues este yo pues no quería decir nada de esto pero ya hay muchas fuentes oficiales que están como casi dándola por un hecho de hecho dice que chávez júnior ya firmó el contrato pero falta ver este que se confirme totalmente pero bueno ya cuando hay ese tipo de rumores por lo regular ya la ya la pelea es un hecho no este como lo acabo de decir de la pelea de neri contra contra mani mani este rodríguez este pues si eso sí ya es un hecho de hecho este pues no se ha confirmado del todo pero si este yo pienso que también ya prácticamente es un hecho no creo que sea muy difícil de hacerlo si los dos quieren el combate de hecho este chávez júnior no tiene ninguna ningún compromiso jaco no tiene ningún compromiso no sea igual están este ahí en la línea no por ejemplo ya están en la línea de los de los peleadores que pues pueden hacer combates y no tienen alguna un título que los respalde como para hacer pelear mandatorias pero él puede seguir peleando así inclusive si sería el pleito en las 168 libras pues éste no estaría no estaría fingiendo ninguna ley porque él está requeado en las 160 igual podría empezar de este ya su trayectoria a partir de las 168 libras que tal vez ya ya éste haya cambiado el peso o de repente ya pueda regresar no por una posible revancha pero no yo pienso que también es un peso ideal para él por el tamaño y la dimensión este que tiene pues este este peleador pues puede desenvolverse tranquilamente no y este sin problemas de estatura sin problemas de digamos que dimensión física y boxística también no sé por qué no y por un chávez júnior que por ejemplo este él sí puede este dar este el peso con suma facilidad él es un digamos que es un muchacho alto pues ya no es un joven pero tiene 33 años este ya y con también este pues están en la misma edad no casi este ya y contiene ahí 32 entonces nada más la diferencia es un año y se puede dar el combate no este digamos que si vamos a añadir un poquito de morbo pues serían dos de los ex de canelo álvarez no a los dos los derrotó nada más que pues tal vez dan y jacob dio mejor pleito este inclusive pues hizo la pelea cerrada aunque realmente al final pues yo lo vi este perder a dan y jaco por digamos por un punto o dos este no ahorita no estoy manejando mi tarjeta pero este más o menos recuerdo que sí claro usar dentro de lo que cabe pues le ganó limpiamente y ahí no hubo ni una controversia y este para los que les gusta para los que les gusta el fanatismo ese fanatismo no de las controversias y de este y de que puede de todas las peleas un robo pues no o sea y realmente yo si vi ganar al canelo álvarez y este y pues también chávez júnior por ejemplo pues también este peleó con canelo nada más que él si no le ganó ni un asalto todos los asaltos dominó inclusive este sería el lujo de no asentarse no de hay que recordar que también en la misma noche se anuncia el primer puesto con gol o quien no es entonces ya fueron sus ya fueron sus combates este se hicieron los combates de triple g esa vinieron las peleas grandes después de chávez júnior no para pronto y pues sí o sea realmente sí pues vamos a poner nivel es el pues ahorita que yo más viendo esa es la única manera de equilibrar ese combate no que podríamos equilibrar lo es sería el nivel de digamos que un nivel aceptable de un boxeador que todavía está desemboliéndose entre la élite de los mejores 160 168 podríamos decirlo así que realmente no ha peleado 268 pero pues yo como lo dije no no creo que el peso sea más abajo de las 168 libras porque chávez júnior no puede dar ni el peso de hecho este me parece que su regreso al boxeo con un colombiano que ni siquiera se esmeró para el peso no que simplemente llevó ahí este y pues no dio el peso porque creo que también era un peso pactado y ni aún así lo pudo dar y pues sí pero pues ya bien entrenado tal vez pueda llegar a las 168 libras porque realmente tiene una amarga experiencia por ahí en el peso semi completo no hay que recordar que también a chávez júnior lo no queda para no aquel este peleador que fue derrotado por adonis stevensson dos veces en par de ocasiones no fue no quedado por este evento bueno este bueno ya es lo que sería el combate o desarrollo del combate por ejemplo de un este de un jaco contra un chávez júnior la verdad yo vería un poquito más superior a dan y jaco tirando más proporción de golpes este moviéndose en el cuadrilátero hay que recordar que este es un peleador versátil que que puede este cambiarse de guardia no de usuaria surda a guardia derecha y este y moverse de hecho a mí me gustaría más una pelea entre andré y y dan y jacob que yo la vería a favor de dan y jacob yo de hecho este ahorita pienso que pues entre la división necesito 60 pues sigue estando dan y jaco pero bueno si él decide moverse a las 168 pues sería otro dolor de cabeza por ahí para un este un canon de smith para un este para como quien más está ahí plan cal un plan este más el penavides y el otro campeón me parece que es este spill y joe sanders pues si serían buenos combates no que de hecho este es lo que uno quiere no que haya buenos peleadores y en buenas peleas y grandes peleas de campeonato de título del mundo no que eso es lo que realmente nosotros nos gusta ver y nos gusta anunciar no entonces de repente por ejemplo ver un chávez júnior que que pues regresa contra un colombiano que realmente pues si es un veterano no que ya con varias perdidas entonces pues tampoco era como que esperábamos tanto de este personaje y llegar y no quiere este rápidamente pues no le deja nada no simplemente yo hasta estoy pensando que pudo haber hecho un combate o por ahí este pedir al perro angulo luego luego después de la victoria con con peter quillen que me parece que dio más lustre esa victoria de de angulo con quillen que la misma pelea de chávez júnior no que todos sabemos que todos sabemos que los efectores por ahí este los chávez pues siempre los que los tendrán no esté bien pero pues más por el papá no por el hijo y si vamos a seguir hablándolo y seguir mencionando lo que es el nombre contado talento y esa es la balanza de talento contra el nombre no entonces pues realmente ya en el cuadrilátero pues también falta ver no porque igual este se prepara bien a conciencia y sabe que este es su último tren pues podría hacer la pelea de su vida y este digamos que Danny Jacobs sería el nombre que lo regresaría al mundo del boxeo con este con con platillos y bombos y trompetas no y todo este caravanas y todo para para chávez júnior que si sería un combate sumamente difícil de hecho yo no lo veo ganando de hecho lo pienso que un 80 un 80-20 no de posibilidades a favor que gana Danny Jacobs y este pues Danny Jacobs pues si realmente también ha tenido grandes combates no de hecho él también este su mejor momento o tal vez este él es el que derrota a Peter Quilling ¿no? que pues le da ese knockado estrepitoso ¿no? en el primer asalto este y pues si realmente que lo este también peleó con Sergio Mora dos veces este y pues las dos lo noqueó este perdió con Gennady y Golovkin una decisión unánime que realmente pues estuvo muy pareja ¿no? que realmente yo pude haberlo dado empate pero por la caída este yo lo di este a favor de Golovkin por un punto y también peleó con Zuleki ¿no? aquel Zuleki que pues también fue una pelea difícil para él cuando realmente André lo hizo ver bien mal pero no es lo mismo ¿no? porque Zuleki hay que recordar que lo dejó fuera de distancia a André cuando cada vez que se movía y cuando cambiaba a la izquierda este y trataba de entrarle por la derecha este este Zuleki pues él se además daba un paso para atrás y lo dejaba totalmente fuera de distancia entonces pues si ¿no? y este Sergi de Beriacheco que ahorita tomó fuerzas ¿no? que ganarle a Sergi de Beriacheco y decir que fue el primero y bueno no el primero ¿no? si fue el primero el vencer si fue el primero en vencerlo le quita el invicto a Sergi de Beriacheco y ahorita por ejemplo con la pelea de Triple G Sergi de Beriacheco pues agarra un buen nombre ¿no? y después viene la pelea con Saúl Álvarez este pasado este 5 de mayo que realmente pues él hizo lo que pudo ¿no? que realmente yo pienso que pues no como que no se rindió al 10% ¿no? como que no fue con todo como que siempre ese temor ¿no? de hecho desde la pelea con Golovkin ¿no? al saber que va a enfrentar a un peleador de la élite como que le falta ¿no? como pensar que que puede ganar y que este y pues lanzarse con todo al matar a morir cuando realmente pues si este pues trata trata de hacer una pelea inteligente que no que no podemos desmeritar ¿no? pero si tal vez él no está consciente de que va a perder los rounds pero de repente como que peca de no arriesgar mucho entonces este en una pelea así contra un Golovkin contra un Canelo pues no va a arriesgar ¿no? simplemente va a ir a no ser noqueado y de repente pues tratar de ganar el combate que realmente así no es la manera en la que se puede ganar un combate ¿no? porque si él trata de ganar pues no no es la manera porque hay que recordar que muchas veces al lado a este en este caso Golovkin o este en este caso por ejemplo un Canelo Álvarez pues no le van a ganar tan fácil ¿no? porque cualquier duda pues se los van a dar a ellos y eso es lo que va a pasar inclusive bueno con un Chávez Junior pues ahí cambiaría la cosa ¿no? porque todos ven digamos el nivel boxístico de Danny Jacob por un lado y ven este las deficiencias y todo lo que ha hecho Chávez Junior es más fácil decir o ser creíble cuando dices oh es que yo no de un round cerrado decir yo lo vi perder a Chávez Junior el round porque suena más credibilidad más credibilidad ¿no? que si tú miras un round cerrado y de repente dices y si estoy viendo mal y estoy anotando mal entonces y a lo mejor no estás anotando mal simplemente como esa pequeña duda que te entra entonces dices pues se la voy a dar a a Danny Jacob ¿no? que boxísticamente significa más en este momento entonces si tiene algo que ver en la cabeza eso del lado A o en este caso que vemos que de un lado hay más talento que del otro entonces vamos a quedar como tonto a la hora de este de calificar el asalto y si lo ves cerrado y realmente dices pues es que tuve una duda pero pues ante la duda pues lo voy a dar al que boxea mejor porque pues así me van a creer ¿no? que realmente uno debe de calificar el asalto sin realmente ponerse a ver quien es el nombre ¿no? simplemente quien tiró más golpes o quien a tu parecer este ganó el asalto y este sin importar el nombre ¿no? que muchas veces es lo que trato de hacer por eso muchas veces aunque yo haya pronosticado por un por un peleador este muchas veces yo lo señalo ¿no? como yo pronostiqué por Spence y vi ganar a este Sean Porter por un punto ¿no? por ejemplo este o la semana de Golotkin todos con Golotkin todos somos Golotkin supuestamente y yo pronostiqué que iba a ganar Golotkin este y pues se viene esa pelea complicada que realmente pues yo lo vi perder entonces este no es que sea es que yo no tenga credibilidad lo que estoy diciendo sino una cosa es lo que yo pienso que va a pasar y este y a la hora de anotar mi tarjeta fríamente pues me dio como perdedor entonces tampoco voy a venir a mentir ¿no? ni decir una cosa porque no estoy adivinando el futuro simplemente estoy dando una este un pronóstico que pues muchas veces se falla o a veces se gana cuando gano pues no me gusta también decir hey yo gané el pronóstico como muchos hacen ¿no? de que ya la atiné yo ya sabía así voy este con mis manos cruzadas mirando hacia el horizonte ¿no? este no simplemente pues si le atiné que bueno y vámonos ¿no? porque de eso se trata ¿no? tratas de analizar y de repente le atinas y de repente este fallas ¿no? porque cuando fallas yo si me gusta por ejemplo señalar ¿no? si lo fallé este pero cual era la manera en la que yo estaba viendo el combate y porque fallé y esa es la razón por la que doy una explicación ¿no? y muchas veces decir una explicación muchas veces yo pienso que quedas mejor mejor parado que decir oh no yo vi ganar a Golotkin y no me importa nada ¿no? este no yo lo vi perder y este yo pronostiqué por él de hecho tenemos una un concurso ¿no? de ahí de pronósticos y este inclusive perdí sus puntos pero no es por el coraje o sea realmente estuviera yo contento ¿no? de que gané ahí sudando dice oh gané los puntos que bueno ¿no? pero no realmente si hay que aceptarlo ¿no? yo lo vi perder y así pasó lo mismo con Sean Porter nada más que la diferencia es que con Sean Porter y este y ahora fue una pelea muchísimo más cerrada o sea fue una pelea que realmente fue pudo haber sido la diferencia a la caída o pues no sé un round o no sé un algo mal calificado que de repente yo creo que pues cada quien va a tener pero pues ahorita con lo del Canelo y que todos piensan que Golotkin es el que le puede ganar ahorita muchos lo que hacen es salir este a ponerse la bandera ¿no? entonces pues no no debería de ser y pues si al final pues es lo que trataba yo de explicar así como por ejemplo si Chávez Jr. ganara en ese combate de de Danny Jaco contra Chávez Jr. yo estoy diciendo un 20% de posibilidad de de ganar a Chávez Jr. 80 para Jaco ¿no? y que ese 20% tal vez le alcance para ganar si se prepara coincidencia si trata de ser un buen combate si es inteligente si sale tirando golpes ¿no? este ¿no? como normalmente hace ¿no? que sale a recibir golpes y tirar pero contra peleadores de clase B este que no tiene nivel pues siempre va a ser más fácil este no sé desenvolverse en el cuadrilátero porque pues a lo mejor esos esos este peleadores no están acostumbrados a pelear no sé hasta con un Chávez Jr. que que siendo sincero si llegó a ser un clase A ¿no? ya realmente ahorita está perdido entre el B y el C pero si pudiera recuperar ese nivel o ese instinto que que tuvo en algún tiempo que muchos hablamos o muchos realmente nos jactamos del último round contra el Maravilla pero realmente ahí barrieron el piso con él simplemente ganó un asalto el último y estuvo a punto de agarrar el combate irónicamente ¿no? y pues al final este decir que si tuvo muy buenas peleas pero por ejemplo la que le gana a Lee este no recuerdo el nombre pero era se apellidaba Lee y era el campeón de él después de que pierde con Chávez Jr. él se volvió campeón y luego pierde el campeón del campeonato de la OMB con este lo perdió con Billy Joe Sanders bueno de hecho antes de que de que yo diga la información este vamos a decir el récord de Danny Jacobs que son 35 victorias este 29 por la vía del knockout ha perdido tres veces una vez este fue noqueado este de las tres veces que perdió una con una perdió con con Golotkin la otra la perdió con Canelo y hace unos años este perdió con Dimitri Pirov ese ese ruso ¿no? que este que se tuvo que retirar por la lesión ¿no? que también estaba buscando por ahí una una pelea con este con Triple G pero que nunca se dio ¿no? este que de hecho si se retira como campeón con un récord inmaculado ¿no? este invicto pero bueno de ellos no vamos de él casi no se habla porque pues como no es este cierto peleador de nombre o cierto peleador de de que se pueda decir este su nombre con no sé con fama ¿no? entonces si este pues cabe la cabe la posibilidad de señalar ¿no? que a pesar de todo Dimitri Pirov fue un gran peleador que se retira de invicto y este igual que le propina una de los si más bien le quita el invicto ¿no? a un peleador al que le gana al que le gana que posteriormente Andy Lee se vuelve campeón y luego pierde con con Billy Joe Sanders pierde su campeonato de hecho Andy Lee nada más tiene tres derrotas este dos por knockout este tiene un empate tiene 35 victorias 24 por knockout y pues realmente con Chávez Junior fue en el 2012 y después de eso se coronó campeón me parece vacante ¿no? con John Jackson no con Mavey Korobov se convirtió campeón al ganarle por knockout y después este un empate con Peter Quilley ¿no? que este pues realmente ya no hubo una revancha ¿no? porque este después ya pierde su campeonato con Billy Joe Sanders y pues sí al final pues eso fue Andy Lee o sea que tuvo todavía le ganó un campeón y eso nadie lo mucho no lo señala ¿no? que realmente sí está ahí y este pues Chávez Junior ahorita actualmente pues tiene 33 años este tiene un récord de 51 233 por knockout tres derrotas una por knockout que fue con fanfara y la el empate ¿no? que tuvo con me parece que fue más banda ya tiene mucho tiempo ya no me acuerdo si vamos a buscarlo por aquí lo vamos a encontrar rapidito Carlos Molina con Carlos Molina no me acuerdo de un más banda que o será que ya estoy ya estoy alucinando ¿no? bueno este bueno sí ya este bueno se fue el récord de Chávez Junior este esperemos que sea un buen combate ¿no? si se da que bueno ojalá que se pueda dar el combate este para también para una de dos o que alguno de los dos salga como adversario pero ya no sería si gana Chávez Junior ya no sería para las 160 libras ¿no? sería como para las 168 y eso sería lo que lo que pasaría y pues estaría bien ¿no? para ver dónde está parado ¿no? porque eso de pues nos molestamos de que pelea con un suavecito y ahora nos admiramos o pensamos que no debería de pelear porque no tiene nada que hacer con un Dani Jacob ¿no? pero hay que recordar que el boxeo es un este digamos que es un deporte de reto ¿no? y si alguien es reto para para Chávez Junior es un Dani Jacob y decir que por ejemplo Dani Jacob tal vez es el que está mal ¿no? porque en ese sentido vamos a suponer que Dani Jacob está agarrando a un nombre no está agarrando a un este digamos un reto está agarrando a alguien que significa alguien como nombre y tal vez como dinero pero no significa lo mismo este boxísticamente ni riesgoso ¿no? y si pierde pues va a ser por sus propios méritos ¿no? por lo que deje de hacer que más que lo que haga Chávez Junior si es importante ¿no? pero también si Dani Jacob está a un nivel este como lo habíamos dicho para pelearle a tu por tu a un triple G para pelearle a tu por tu a un Canelo Álvarez y este y ganarle a un Sergi de Beriachenko este pues realmente puede hacer este pues puede ganar ese combate fácilmente pero bueno también depende de él y depende igual para Chávez Junior depende de él pero igual tienen que entrenar tienen que esforzarse y demostrar que pues no están acabados ni uno ni otro ¿no? aunque realmente tal vez por ahí Dani Jacob todavía tenga un par de un par de oportunidades que como nombre pues se lo ha ganado y Chávez Junior tal vez sea su último tren o sea si sale noqueado o si es humillado este difícilmente le darían otra oportunidad tal vez no lo descartaría por el nombre pero de todas maneras este pues si sería más difícil porque ya han pasado los años este este pues ya no es un jovencito ya tiene 33 años ya es para que estuviera este viento en popa ¿no? ahí peleando con los mejores nombres este siendo campeón del mundo o haciendo peleas de pay per view este pero no precisamente su carrera se fue en picada por las drogas por el desorden que tiene emocional ¿no? y psicológico y tal vez de drogas que que pues realmente no sé si ha aceptado o no aceptado pero pues si sigue siendo un peleador como nombre está bien ¿no? pero vamos a ver ojalá que despierte que se ponga a entrenar y que este que haga un que haga una buena pelea ¿no? que se que se dedique que al 100% y que nos brinde un espectáculo ¿no? antes de que se acabe su carrera porque si no va a estar manchado su legado ¿no? porque desde que agarra el campeonato este como lo agarra luego este la pelea con maravilla que realmente nada más deja un solo round para la historia ¿no? este y al final pues la con Andy Andy Lee no pues no le deja nada porque realmente nadie conoce a Andy Lee este aunque fue campeón del mundo y pues para muchos pues fue un peleador este bueno digamos a medias y pero pudo ser campeón del mundo y eso habla bien de Chávez Jr. pero al final de cuentas si muchos no saben ni quién es entonces pues van a seguir cuestionando sus actitudes o cuando o cuando se retire le van a decir que no le ganó a nadie si así muchas veces ya decimos con Canelo o ya dice mucha gente que no que no pelea con nadie que no está pero está haciendo muchísimo mejor carrera o más brillante que Chávez Jr. entonces en ese sentido no le podemos reclamar nada este bueno este ahora no vamos a llegar a los 30 minutos porque realmente no este no estoy todavía en condiciones pero estoy tratando de hacer lo que puedo y esta noticia me interesó ¿no? para ver este para decir algo y este y al final este también mencioné lo de Nery contra bueno este no se les olvide dar ese golpe al botón de me gusta denunciar esa suscripción aunque en realidad a mi lo que me gustaría es llegar a tus tarjetas porque tu opinión es la mejor decisión y estamos aquí en Boxeo Vivo donde se vive el boxeo muchas gracias por verme y hasta luego